Hola, soy Víctor Baraldi, quisiera que me pasen el tema de qué locura y Simón Aguirre, nadie va. Nadie va a amarte despacio ni a darse un corazón para ti, baby no logro soltarlo, me amarro y solo quiero seguir. Pero dile que yo era lo que querías, dile que extrañas lo que teníamos, yo te perdono si te arrodillas, dímelo. Quiero tenerte, pero no puedo entenderte, desapareces borracha, me lloran mis ojos, me llevan a muerte, sabes que salgo a la calle, mirando entre tanta gente, y en otra boca busco tu sabor. Dile que yo era lo que querías, dile que extrañas lo que teníamos, yo te perdono si te arrodillas, dímelo. Nadie va a amarte despacio ni a darse un corazón para ti, baby no logro soltarlo, me amarro y solo quiero seguir. Dile que yo era lo que querías, dile que extrañas lo que teníamos, yo te perdono si te arrodillas, dímelo. Dile que yo era lo que querías, dile que extrañas lo que teníamos, yo te perdono si te arrodillas, dímelo. Dile que yo era lo que querías, dile que extrañas lo que teníamos, yo te arrodillas, dímelo. Nadie va a amarte despacio ni a darse un corazón para ti, baby no logro soltarlo, me amarro y solo quiero seguir. Pasan los días, pasan los días, pasan los años y sigo preguntando por ti, tal vez siquiera olvidarlo por miedo a lo que viene era de mí. Pero dime que yo era lo que querías, dile que extrañas lo que teníamos, yo te perdono si te arrodillas, dímelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!